abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla estuvimos felices ayer, con el abrazo con la mamita virgen, recordemos que ese es el camino para llegar al Señor, el Señor quiso venir al mundo, la eligió a ella, para venir a este mundo, y nosotros creímos llegar al mundo del Señor, bueno, elijamos a la mamita virgen para que nos ayude, sabemos que ese rosario es la escalera para llegar al cielo, por ahí después en otro momento ya hemos contado la historia, ¿no es cierto?, de Pedro, que está en hoy, Jesús le dice, hay personas que no debieron estar en el cielo, Pedro, Pedro dice, ¿qué pasa?, pues viejito, ya a lo mejor no puedo, pero no puede ser, si yo todavía puedo, y dice, ¿dónde han pasado esas personas que no están tan limpiecitas como para estar en el cielo?, y un día se pone a mirar, a mirar, y llega Jesús y le dice, Pedro, ¿qué ha pasado?, y Pedro le dice, ven Jesús, mira, mira, por ahí sube la gente, por ahí entra, no por donde yo le voy a abrir, por ahí, vamos a ver, y van a ver, y veían a la gente subiendo por esa, por ese cerro, y veían que era una escalera medio especial, que tenía como diez perdaños juntos, uno más separadito, y empiezan a mirar abajo, y era la mamita virgen que tenía sujeta la escalera, el rosario, una forma de decir, que ella a través de la oración, a través del rosario, los hace llegar al cielo de una u otra forma, como cuando adelantó, cuando adelantó, ¿no es cierto?, el primer milagro de Jesús en las voces de Caná, entonces con esa seguridad, tengamos esa escalera todos los días, que el Señor nos va a tener en cuenta, ese amor maravilloso que tenemos con nuestra mamita, así que, bueno, y hoy día ya tenemos otro día, y vemos en Efesios 6, 16, ¿verdad?, por ahí me han dicho, hermanos, saltes, Efesios, yo les he dicho, tenemos que saltarnos toda la Biblia, porque de alguna u otra forma, nos van diciendo las cosas, claro, que Efesios es clarísimo, como, ah, por ahí yo les he dicho, Gálatas, bueno, Efesios 6, 16, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio, palabra de Dios, estábamos viendo, ah, estábamos viendo estas armaduras que nos decía Pablo, ayer dejamos porque era el día de la vida, hoy día volvemos a tomar, es la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio, el demonio que quiere, hermanito, incendiarnos para llevarnos y perdernos, el Señor nos quiere, a eso vino, a sacarnos de esas manos, a librarnos del pecado, a hacernos libre de la esclavitud del Satanás, entonces, las armas, hoy día, el mundo, la fuerza, la violencia, las bombas, los tanques, las pistolas, ahí están, la droga, un tremendo arma, el arma que tiene el mundo hoy día para destruirnos, hermanos, sin violencia, de poco a poco la droga te va destruyendo como persona, así que, nosotros, vámonos, con esta palabra del Señor, con este amor maravilloso de Él, que nos dice que cuál es nuestra arma, que sea la mano el escudo de la fe, ya, la fe, si Jesús está en mí, nada contra mí, así que digámosle, Satanás, fuera, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Música El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio, sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Música Sirio, sirio viviente, madre de Jesús, levas en tus brazos a la eterna luz, Jesús, el blanco y el azul, se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, Patrona de esta tierra, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Música 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 Música